ZOMBI APOCALYPSE Muy buenas que hay people Estamos aquí en un video de Monster Legends Y si yo se que algunos habrán pensado que estaban muertos De hecho yo también estuve pensando que estoy muerto Bueno a ver Vamos a hacer una review Vamos a tratar de encaminar esto Porque yo se que muchos me pidieron la review de Igursus Y de Harusami Pero la review de Simsaya estaba pendiente desde antes Entonces creo yo que deberíamos de seguir De hecho la de Vampira estaba desde antes Pero bueno vamos a ir Yo creo que voy a grabar primero obviamente estas Que son un poquito más prioritarias Voy a grabar creo que la de Simsaya La de Igursus La de Harusami Y luego la de esta muchacha con ella Metalisha que la tengo ahí también No van a ser reviews muy largas Más que nada por eso Porque carezco la verdad muchísimo de tiempo Y bueno de paso aprovecho para decirles A todos aquellos que me preguntaron Como estaba porque estaba internado El día de ayer Como ven ya estoy mejor No estoy muerto Así que si bien parecía que iba a estar muerto Pues no estoy muerto Como siempre les agradezco un montón A los que se preocuparon Que no fueron muchos los que se enteraron Creo porque Creo que solo había puesto un estado en el Whatsapp Pero nada Su apoyo la verdad que se agradece un montón Así que bueno Vamos a ir viendo esto Que tal El tema aquí Yo he armado una build Para Simsaya Acá lo tengo aquí para reclamar Y resulta que esa build No va a ser Bueno Pero encima esto De que me tocó con un poco espacio Si no tengo gema Hasta que no compré Hasta que no salgo una oferta Porque tampoco voy a comprar por comprar Hasta que no salgo una oferta No pienso comprar Lo vamos a poner de momento aquí Porque no tengo Tengo la review de WhiteWalker Que hacer también Estoy hasta las manos Che ya de niño se ve rudo Este bicho Es genial Tenía una idea De como iba a ser La review de este muchacho Pero ya como que fue cambiando un poco Por comentarios que me hicieron y tal Así que vamos a ver ahora Que es lo mejor Que podemos hacer También rápido Vamos a hacer un solo ataque pvp Y poco más A ver bueno Con esto ya tengo Todos los del laberinto este De coso Tenemos A ver Donde es que lo revolvió aquí Así que bueno Nada Sin más Dilación Vamos a tratar de hacerlo rápido Como les digo Porque Tenemos muy poco tiempo Así que Autorga el 50% de energía A todos los aliados Cuatro turnos de cooldown Claro porque la info que yo tenía No es la misma Que suele salir aquí Lo mismo de siempre Como que yo Me fijo en la wiki Y la wiki como que luego cambia No Vamos a ir poniendo esto aquí Para que cambie Pero bueno La idea es esa Que sea una reviews express No más de 15 minutos Bien Esto si va Propaganda Esto es el que tiene 50% de probabilidades De congelar Pero en realidad es un 100 Algo así me habían comentado Así que lo vamos a dejar Que de todas formas Si no es un 100 Pues Bueno Vamos a ver Esto no Tiene mucho cooldown Este si no Cortina Cortina va aquí Creo Aquí un grupal Bien Desapareció No Como es Este va acá Y ahora solamente Nos faltaría Revolución Que es el El grupal De congelación Que debería salir En nivel 50 O aquí Os miren Si hacen bien la rotación En el nivel 40 Ya tienen Los mejores ataques No No me acuerdo Si yo creo que era Que por más que sea Del 50% Congelaba igual Vamos a subirlo Un poquito más Como para poder probarlo Pero yo creo que si Porque últimamente Todos venían así Yo creo que Al nivel 70 Todavía nos daría tiempo De cambiar ese ataque Que ya lo creo La verdad que lo cambié Porque esta es la formación Que yo había hecho Y bueno Perdón Pausé la cosa Perdón Bueno a ver Aquí no tengo grandes runas Para ponerle tampoco A ver Que es lo que tenemos Ni me acuerdo Esas dos Si estas dos Estaban guardadas Para este monstruo Me parece No me acuerdo Bueno le voy a poner 6 Porque le voy a poner 7 Pero Le voy a poner 6 Y voy a ir a probarlo Lo vamos a probar No sé En una mazmorra Podré Uff Mazmorra de supervivencia Una mazmorra de comida O esto ya termina O ni siquiera puedo hacer esto Y esto también ya termina Que horror Ay dios Es más Debería hacerlo Porque esto pone Runas copadas Aquí no Aquí puede llevar Cualquier monstruo No O sea que podría Y están fáciles Encima Así que Vamos a buscar A Simitaya Que debe estar Super abajo Por el nivel No Uy Ya verá mucho Aquí Vamos a poner No sé No sé que poner Esto Algo con grupales Algo así Con grupales Pero que también Tenga algo de daño No porque Bien Va del último Así que podríamos Noquearlo Joder Los mato Todos Bueno Vamos a saltearlo Total Si perdemos Perdemos Ahora La onda Sería esto Ver si Congela Todos Probabilidades De congelar A todos Los objetivos Vamos a ver Pues sí De primera Los congela Todos Así que yo me atrevería A decir que sí Que por más que diga Que es del 50% Encima nos agregó Diacongelación O sea que le vamos a partir La madre Bien Bueno Aquellos no Claro Es que tiene que atacar primero Porque si ataque último Obviamente No Nosotros Bueno me entiendan No Como que la La Elodio de congelación No aplica Así que bueno Sí yo creo que le voy a dejar Eso Esto fue un ataque Super Express Para corroborarlo Pero sí Últimamente No sé si es un bug O qué Pero Últimamente vienen así Pues úsenlo así Que es como mejor conviene Y luego Si lo tienen que cambiar Por si en algún momento Lo arreglan Pues lo cambian Gastan 20 gemas Y no es la gran cosa Tampoco A ver Qué otra cosa le pondría yo ahí Si no fuese ese Es que en realidad ese ataque Está muy bueno Así que no No me conviene O sea no me convence Le pondría este Si no Que es lo mismo Solo que el otro congela Pero este es más o menos lo mismo Gasta un poquito menos de energía Y provoca algo de daño Pero si no Si no le pondría este Creo yo Bueno Seguimos así Obviamente Esto va a full velocidad No yo Bueno le puse una Porque no tenía más Y en las reliquias Le voy a poner este báculo Qué es eso Yo pensaba que el báculo este Le daba energía a todos Porque dice Otro de 15 puntos A los objetivos Pero no Le da uno solo Entonces le vamos a dar equipar Y lo que toca ahora Es ver cuánto piden los ataques No O sea 43 90 Joder 90 Esto no lo había visto 90 80 Y 90 Madre mía Esto no lo había visto 9 y 9 y 18 Ya No puedes tirar dos ataques Bueno El primero está regular El primero está regular Eso no lo había visto Joder Pero bueno No creo sinceramente Que valga poner una energía La verdad que no Recargar La única Recargar Estar sabiendo Que van a estar parados Y que nosotros Tendríamos más velocidad Pero bueno Habría que mínimo acá A 43 Subir esta reliquia Hasta que Yo no la voy a subir Porque voy a esperar A que toque esta porquería Que te dan más experiencia Y subirla ahora mismo Da 15 puntos Pero creo que si la subís A nivel 10 Ya te da los 43 No demora mucho Así que bueno Podríamos hacer un ataque PVP Como para No sé Porque estoy tan bajo de liga Que me deben tocar fácil De los enemigos Que tenemos algo sencillito Por acá Bueno ni tanto Ni tanto Vamos a cambiar el equipo Vamos a ir con este mismo Simpsaya Y me vacunan Ni tanto Hija de su fruta madre Y encima no subí la reliquia Como si fuese poco Si la reliquia Ah Pensé que no se iba a activar Pero claro Con lo que me da Joder Acá se lo da todo Yo probé esa reliquia Con Que carajo Probé esa reliquia Se la puse a de maíz Y no me la daba La energía a todo Se la daba sola a de maíz Que Va sofia A ver si podemos resistir Esa necesito La máscara de energía Porque da justo En simpsaya También lleva máscara O sea que Podría teniendo Esas dos Recuperaría Muchísima energía Cuando me peguen Vamos a revivirlo En algún momento Luego de que termine De trabajar Seguramente me ponga A comprar reliquia A pleno Y ahora Vamos a probar Otro ataque Este El de congelación Congelación grupal Esta Falló en el de abajo Por suerte estaba Noqueado Bueno ya está Vamos a matarlos Y no vamos a joder Más con esto Porque Como les digo No quiero hacer reviews Muy largas Voy a grabar La de cursos Ahora Simplemente Porque tengo que llegar A que me den Las 20 gemas En el reto De alimentar Así que ya Doy por grabada Esta review Y voy a ir A tope a grabar Con la otra Desde ya les aviso Seguramente ustedes Estarán viendo La review de cursos Un día Después de esta Porque las voy a dejar Programadas Que no va a tener Ataques pvp Porque cursos Es de defensa O sea Si podría ponerlo De ataque Y teniendo en cuenta Que lo voy a tener El 130 Atacaría Pero No se vería La verdad Una gran cosa Así que bueno Ya vales hasta aquí La review De Simsaya Espero que les sirva Que vean Más o menos Cómo lo voy a usar Yo no sé cuándo Pero en algún momento Lo voy a usar Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!